Bueno, ya estamos de regreso. Le cuento que el reloj marca las 20 horas con 22 minutos. Sí, exactamente las 20 horas con 22 minutos aquí en la Radio Rancagua. Estamos acompañándoles con también la participación como es habitual y gracias a la clínica Clever Salud de nuestros invitados. Esta vez vamos a saludar quien forma parte de este gran equipo de especialistas que tiene la clínica Clever Salud. Vamos a presentar y agradecerle, estar en el programa, a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. Lo habíamos dicho que vamos a tener una conversación muy interesante con la doctora Muñoz. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en el programa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar de temas tan importantes para la salud femenina. Efectivamente. Hoy tenemos una conversación con la doctora Muñoz que es crucial sobre un tema de salud que nos concierne a todos. Nos referimos a las infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS. Bueno, en la entrevista de hoy, claro, como hemos dicho, protección y cuidado, el rol de la prevención en estas infecciones de transmisión sexual. Nos acompaña, ya la presentamos. Nuevamente le decimos gracias a la doctora Lía Muñoz, destacada profesional de la salud con amplia experiencia en el campo de la prevención y también en el tratamiento de estas enfermedades de transmisión sexual. Durante esta charla, durante esta conversación abordaremos temas claves sobre la importancia de la prevención, los métodos de protección más eficaces, el papel de la educación sexual y los mitos que aún persisten sobre las ITS. Nuestro objetivo es brindar información clara y precisa para ayudar a todos nuestros oyentes a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual. Así que, doctora Muñoz, es un placer, como decíamos, tenerla con nosotros y conversar estos temas. Partamos, doctora, a ver si nos puede decir qué son exactamente las infecciones de transmisión sexual y por qué es importante hablar de ellas hoy en día. Bueno, muy importante tema, las infecciones de transmisión sexual son aquellas infecciones tanto virales, bacterianas, como también por parásitos, trofosoítos o distintos agentes causales de enfermedades infecciosas que se transmiten por la vía de las relaciones sexuales. Anteriormente eran consideradas enfermedades venéreas y tenemos un grupo importante de estas enfermedades hoy llamadas infecciones de transmisión sexual y tenemos otro término que es no menos importante que son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué diferencia tendríamos? La infección es la presencia del germen transmitido a través de las relaciones sexuales y la enfermedad es el padecimiento o conjunto de desórdenes, lesiones, patologías que pueden generar estos germen en presencia de una persona y que atacan el sistema inmunológico generando entonces pues lo que se llamaría la enfermedad y muchas veces la persona acude porque tiene la enfermedad además de tener la infección y ser un vector para transmitir a otras personas que serían su contacto o contactos sexuales. También aclarar que existen transmisión de gérmenes por la vía sexual de enfermedades que si bien no son venéreas o de transmisión sexual pueden transmitirse entre la pareja, por ejemplo, gérmenes que están presentes en las heces y que pueden, o en la piel, que pueden ser transmitidos a nivel genital durante una relación sexual. Doctora Muñoz, ¿cuáles serían las infecciones de transmisión sexual más comunes y qué síntomas suelen presentarse en la mayoría de estos casos? Bien, dentro de las comunes, por ejemplo, tenemos la sífilis que es producida por el treponema pallidum y esta es la enfermedad que produce el chancro sifilítico que es una lesión ulcerada, levantada, que puede ocurrir en boca o genitales, cuando ocurre en genitales internos, como por ejemplo dentro de la vagina, es difícil de diagnosticar y que desaparece sola con o sin tratamiento a partir de las 3, 4, 5 semanas de la infección. El chancro sifilítico es una lesión que está lleno de las espiroquetas, que es el treponema pallidum y aparece como diagnóstico cuando se hace la persona el RPR o el BDRL, que son las pruebas diagnósticas iniciales. Cuando esto sale positivo, entonces recunimos a realizar la prueba treponémica cuantitativa, que son los que nos pueden informar que sí está la presencia del treponema pallidum en el cuerpo de la persona y que puede diagnosticar entonces cuando no hay lesiones visibles, pero la infección está en la sangre. Muchos años antes de existir las penicilinas, esta era una enfermedad que dañaba el corazón y el cerebro y que generaba muchas lesiones que incluso eran parecidas a la lepra, deformando la cara y los tejidos en las personas que padecían de estas. Aunque esto parece algo sumamente histórico, hoy en día todavía podemos encontrar a personas que no se hacen exámenes regularmente de salud y que podrían tener pecas en las manos y las plantas de los pies y síntomas difusos de malestar, de enfermedad, de pérdida de peso, como una sensación febril que no termina de ser fiebre y que esas pecas de las manos o los pies son enfermedad de la sífilis secundaria y terciaria y son altamente contagiosas y ricas en el treponema pallidum, que es el germen de transmisión sexual. Entonces la sífilis es una enfermedad que se transmite sexualmente, se transmite de la madre al hijo generando la sífilis congénita y se puede transmitir entre madre e hijo durante el proceso de lactancia cuando la madre presenta una sífilis muy avanzada con lesiones en la piel que pueda transmitir a su hijo. En general, cuando se trata de una transmisión vertical en donde el recién nacido ha nacido de una madre que mantiene sífilis activa durante el embarazo, normalmente hay que pensar en que va a tener lesiones a nivel de corazón, sistema nervioso y lesiones múltiples en todo el organismo. Incluso puede llegar a generar daños irreversibles en el crecimiento y desarrollo del niño. ¿Dónde se pueden ver estas patologías tan avanzadas? En países donde hay precarias condiciones de salud y no existen los programas de detección, por ejemplo, como en Chile, en donde se hace obligatoriamente el BDRL, que es la prueba para las mujeres que están gestando en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, de manera que podamos diagnosticar esta patología porque es completamente tratable. Otras infecciones de transmisión sexual son la hepatitis B, la hepatitis C, el virus de papiloma que está relacionado con el cáncer de útero, vulva, vagina, recto y ano y laringe, el VIH que está relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Tenemos otras como el molusco contagioso, que son lesiones populares que se forman en la zona genital y que son extremadamente contagiosos, pero que no dejan grandes secuelas en la persona. Está también las infecciones por herpes tipo 2, que cuando genera, por ejemplo, las lesiones, son úlceras sumamente dolorosas a nivel genital cuando es la primoinfección. Pueden cursar con fiebre y ganglios inflamados y aumentar la transmisibilidad de una persona a otra, de otras como el mismo VIH que se transmita junto con las lesiones del herpes virus. El herpes posteriormente que es tratado o se resuelven las lesiones por bajas del sistema inmunológico, por estrés la persona portadora va a volver a tener innumerables brotes del herpes en los genitales, solamente esta vez por que le bajan las defensas y en ese momento la persona puede transmitirlo a su pareja o a sus contactos sexuales que no tengan la infección presente. Doctora, de todas estas enfermedades, ¿cuál es la más grave de todas estas infecciones? Bueno, le acabo de nombrar algunas de las infecciones de transmisión sexual, me falta por nombrarle otras como la gonorrea, la clamidia, el micoplasma, el uroplasma parvum, lo que se llaman la uretritis no gonocóxica, la tricomona vaginal, etc. De las graves tenemos aquellas que se relacionan con síndromes en donde tiene que tomarse de por vida tratamiento, por ejemplo el VIH es una enfermedad, una infección que necesita ser tratada, porque si no indefectiblemente cuando no hay tratamiento ella va a avanzar a estadios más serios desde el punto de vista del compromiso del sistema inmunológico y la persona puede fallecer de cánceres relacionados al BPH, al herpes o a otros como el sarcoma en la sangre y enfermedades en la piel o por ejemplo puede fallecer de infecciones como la neumonía por gérmenes que son lo que se llama oportunistas porque tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quería resaltar, ya que tenemos la ocasión de poder conversar de esto, que en este momento en el mundo la epidemia del HIV ha venido a la baja y la mayoría de los países implementando los diversos programas de salud, de atención y utilización de los antirretrovirales y el seguimiento estricto de los pacientes con la infección del VIH. Hay tres países en este planeta en donde estamos teniendo aumento de casos y uno de ellos lamentablemente es Chile, que está presentando la mayoría de los nuevos casos por VIH en mujeres heterosexuales. Por lo tanto, el tema de que es una patología de personas que tienen hombres, que tienen sexo con hombres o de personas que tengan un tema de promiscuidad, ya no es así. Puede adquirirse en mujeres que son heterosexuales, amas de casa, que tienen una sola pareja porque su pareja tiene otros compañeros sexuales que no utiliza protección y transmite el virus del VIH. Otra de las que son sumamente peligrosas son la hepatitis B y la hepatitis C, ambas de transmisión sexual y que pueden alojarse en el hígado ocasionando hepatitis crónica y daño hepático con cirrosis y cáncer de hígado. Los pacientes que llegan a hacer daño hepático en general no es algo que tenga cura y generalmente estos pacientes fallecen por las distintas disfunciones que genera el que su hígado deje de funcionar o desarrolle una cirrosis por la presencia de estos virus tan peligrosos. Lamentablemente esto se transmite a través de la sangre de las personas que están infectadas y hubo muchas personas que tuvieron infecciones tanto de VIH como de hepatitis por transfusiones de sangre que no fueron correctamente preparadas y que generaron que muchas personas tuvieran este tipo de enfermedades no por transmisión sexual sino por transfusiones de sangre por patologías como la hemofilia, anemia y otras como estas mismas. Claro, y en ese punto doctora Lía Muñoz también hay que tener mucho cuidado con las agujas compartidas. Claro, las personas que tienen consumo de estupefacientes y que utilizan técnicas en donde comparten las agujas donde no hay esterilidad para inyectarse en la vena la droga y que están en situaciones sumamente precarias por el tipo de dependencia a estupefacientes y a que muchas de las personas que llegan a niveles de consumo en donde hay pérdida de su vida familiar, pérdida laboral y son personas que terminan en condición calle muchas se prostituyen para lograr conseguir las dosis de la droga que se inyectan a diario porque no pueden vivir sin estas inyecciones y cuando no se infectan por el comercio sexual para poder pagarse su dosis se infectan en las agujas compartidas con los compañeros de adicción a la droga. Entonces es una situación completamente difícil, muy precaria y lamentablemente son personas que fallecen muy jóvenes por este tipo de infecciones porque inyectan directamente en su vena los gérmenes y adicionalmente no hay atención a tiempo porque rehúyen tratarse para no tener que ingresarse, hospitalizarse y reciban los tratamientos para el consumo de droga de manera importante. Bueno, estamos conversando a esta hora aquí en la Radio Rancagua con la doctora Lía Muñoz Santibáñez ella es médico especialista en ginecología y también obstetricia ahí de la clínica Clever Salud. Doctora, las infecciones de transmisión sexual no siempre causan síntomas, ¿cierto? Una persona puede contraer infecciones de transmisión sexual de otra persona que parece sana y que ni siquiera sabe que tiene una infección. Exactamente. Y eso es un punto que es muy importante tocarlo porque las personas como no tienen síntomas y tampoco tienen la sinceridad de hablar con la persona con la que están teniendo un contacto sexual en donde no le comentan cuántas parejas sexuales pueden compartir con esa persona y entonces no utilizan el preservativo que es tan importante para reducir la transmisibilidad de infecciones de transmisión sexual que llevan pocos síntomas. Por ejemplo, muchos hombres y muchas mujeres se quejan de no desear utilizar los preservativos porque estos podrían reducir un poco la sensibilidad en el momento de la relación sexual. Sin embargo, el exponerse a los fluidos del contacto sexual que están teniendo que no necesariamente es su pareja, los puede llevar a tener una alta carga de gérmenes cuando ocurre el contacto directo entre el pene, la vagina o el intercurso de las relaciones sexuales anales en donde la persona que es receptiva del coito anal tiene mucho más riesgo de desarrollo de infecciones por las laceraciones pequeñas que ocurren en la zona recto anal que pueden generar un aumento de la transmisibilidad de 40 a 60 veces mayor que cuando no se tienen relaciones por la vía anal. El no utilizar los preservativos para las relaciones sexuales genera un aumento enorme de la cantidad de gérmenes que pueden pasar a infectar a una persona. Y esto entonces nos pone en el peligro de generar infecciones y infecciones graves en los contactos sexuales con los que se mantiene la relación. Doctora Lía Muñoz, aquí hay una pregunta respecto a lo que estamos conversando sobre los síntomas. Doctora, ¿cuántos días después de la exposición pueden aparecer estos síntomas de las infecciones de transmisión sexual? Nos preguntan. Bien, se dice por ejemplo que la sífilis entre 7 días y unas semanas podría estar apareciendo el chancro sifilítico. Se dice que las personas que tuvieron, ¿cómo se llama?, infección por el VIH pueden tener un primer cuadro de viremia en donde hay fiebre, malestar, este, ¿cómo se llama?, ganglios inflamados y la persona lo deja pasar como una gripe. Por ejemplo, las personas que se contagian de gonorrea prácticamente inmediatamente empiezan a sentir un ardor extraordinariamente importante, incluso no poder orinar o un ardor al momento de orinar y una descarga a nivel de la uretra en el caso del hombre que podría ser al día siguiente, dos a tres días después del contacto sexual con el que se infecta, empieza a tener una descarga de una pus espesa, amarilla, que se parece bastante a la leche condensada. Cuando ocurren estas descargas, el dolor y la situación es tan importante que el hombre que tiende a consultar menos que la mujer cuando tiene una situación de esta, lo hace porque prácticamente no puede orinar. Y una de las consecuencias importantes que genera una gonorrea en el caso del hombre es que genera obstrucción de la uretra por lesiones que pueden quedar en la uretra y que requerirán a posteriori dilatación de la uretra porque queda con una dificultad perenne para orinar y pueden hacer obstrucciones de la vía urinaria. En el caso de la mujer cuando presenta la gonorrea o de otros pacientes, pueden debutar, no notan o no le dan importancia a la secreción amarilla que arde, genera dolor a nivel genital en la mujer y los síntomas que comenté en el hombre. Pueden debutar con un cuadro febril con muy importante decaimiento y un absceso a nivel de una articulación, una artritis séptica. La mayoría de las artritis séptica se deben a gonorrea y puede, esta artritis séptica es la migración de esta bacteria con formación de pus a nivel de una articulación, como por ejemplo la de la cadera, rodilla y otras. Esto obviamente va a requerir hospitalización, tratamiento en la vena y muchas veces puede quedar con una lesión importante desde el punto de vista de su articulación. Además, en este mismo caso y en este orden de ideas, la gonorrea normalmente no viene sola y puede venir con una prima hermana que se llama clamidia tracomatis, que a diferencia de esta, las secreciones transparentes sin olor ni color, pero que también genera mucho dolor, un estado de uretritis en el hombre muy importante y en la mujer un dolor extremadamente importante a nivel pélvico y con la formación de abscesos en las trompas y los ovarios que pueden determinar que ella termine en una cirugía de urgencia por una pelviperitonitis, por gonorrea y clamidia y quede infértil y con daño severo de los órganos pélvicos y la imposibilidad de poder tener hijos y muchas veces con un dolor crónico que no va a poder ser manejado muchas veces con medicamento. Bueno, la doctora Lía Muñoz aquí nos está conversando de este tema realmente importantísimo, el rol de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Doctora, la pregunta cabe de inmediato, ¿cuándo debemos consultar al médico? Sí, hemos tenido un cambio de pareja sexual, por ejemplo, termina con el pololo de 5 años y conoce una persona nueva y mantiene su primera relación sexual y entre 1 y 3 días empieza a presentar molestias para orinar, dolor en la región genital, salida de secreciones que son de color diferente, olor diferente o que van acompañadas de sangre o fiebre, malestar, dolor de garganta, dolor para evacuar heces o orina. Es muy importante acercarse al médico y hacerse evaluar porque muy probablemente hay una transmisión sexual. La aparición, por ejemplo, de lesiones ulcerativas sumamente dolorosas que pican mucho y cuando la persona orina o se baña o entra en contacto con agua, estas generan un ardor tipo quemadura sumamente intenso, muy probablemente son úlceras por la presencia de herpes tipo 2 y la lesión herpética en los genitales que es tremendamente dolorosa y muchas personas piensan, bueno, se me irritó un pelo a nivel público o no, tengo como un hongo y se ponen cremas y cosas, el dolor es tan grande que terminan yendo prácticamente de urgencia porque se trata de un herpes. Es muy importante cada vez que tengamos un contacto sexual y después a este presentamos dolor, malestar, fiebre, salida de secreciones que normalmente no había, es muy importante acudir al médico. Y muchas personas dirán, pero si esta persona es mi pareja de toda la vida, podría estar casado o vivir con esta persona hace años, pero lamentablemente en algunas parejas hay personas que salen a tener contactos sexuales eventuales o frecuentes con otras terceras personas que no son su pareja y no utilizan protección de un preservativo y tampoco se realizan exámenes rutinarios para evaluar la transmisión sexual. Estas personas ponen en peligro a sus cónyuges o sus parejas formales porque tienen relaciones con varios contactos sexuales a la vez, llevando entonces a su pareja a poder padecer enfermedades sumamente importantes. El VPH, que es otro, por ejemplo, el virus de la verruga genital, tenemos un abanico de virus dentro de lo que es el virus de papiloma, aparte de formar las verrugas genitales que tanto alarman a las personas, el virus de papiloma 18 y 16 y un grupo de alto riesgo que está compuesto por varios que no los vamos a nombrar todos ahora, están en relación directa con el tema del cáncer del cuello uterino y la vacunación de los niños actualmente busca tratar de disminuir la incidencia de las lesiones precancerosas y cancerosas que genera la presencia de estos virus en el cuello uterino en las mujeres y que puede generar también cáncer de recto, ano y laringe y también lesiones a nivel de la lengua, la boca y las encías. Sé que esto suena alarmante, pero es así. Doctora Lía Muñoz, ya que estamos hablando de este tema de cuándo consultar al médico, también es importante decir que cuando una persona o un joven piense en comenzar la actividad sexual, también es importante. Sí, muy importante lo que estás diciendo y es una alerta de la que muchas veces los padres, los profesores, los representantes, es importante que conversemos con nuestros adolescentes, porque ya ni siquiera estamos hablando de hablar con nuestros jóvenes. Es decirles que no solamente es el tema de un embarazo no deseado, sino la importancia de utilizar un preservativo, la importancia de no asociar el contacto sexual al consumo de alcohol o de drogas, la importancia de cuando va a sitios nocturnos no recibir licores de otras personas que puedan tener tabletas, porque muchas personas luego se encuentran que no saben ni a dónde amanecieron ni con cuántas personas pudieron haber tenido relaciones. Y vienen con infecciones de transmisión sexual, obviamente, porque han sido agredidos desde el punto de vista sexual. ¿Y qué pasa con las infecciones de transmisión sexual cuando una persona es violentada desde el punto de vista sexual y hay una agresión sexual? Acudir inmediatamente a las unidades de urgencia donde pueden ser atendidos por los médicos que estamos en las unidades para poder asistir a las personas que fueron víctimas de violencia. Pueden recibir en las primeras horas tanto la terapia antirretroviral, las terapias antivirales y antibióticos para reducir la posibilidad de adquirir un HIV, una gonorrea, una clamidia y la posibilidad de tener un diagnóstico temprano por el tema del HPV o del ERPES. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos conversar con nuestros jóvenes y es muy importante entender que si alguien tuvo una agresión sexual es muy importante acudir y atenderse sabiendo que es una situación muy dolorosa, muy delicada, en donde la persona muchas veces no desea consultar porque ya fue agredida y no quiere pasar por toda esta situación, se exime de recibir medicamentos que están indicados a utilizar por la agresión sexual que vivió, sea de persona conocida o desconocida, en donde podemos evitar que tenga secuelas de infecciones que no tengan cura, como por ejemplo una hepatitis B, una hepatitis C o que pueda tomar el antirretroviral y podamos evitar que haga un VIH y que quede para toda la vida marcado aparte de esta terrible experiencia que es la agresión sexual. Doctora, se nos está terminando el tiempo, pero tenemos dos consultas bien importantes. Aquí nos dicen cuál es el rango de edad donde hay mayor riesgo para contraer estas infecciones de transmisión sexual. Si existe algún porcentaje. Sí, el mayor riesgo lo tenemos entre los finales de la adolescencia, a partir de los 14, 18 años, hasta los 35 años. Esos son el grupo etario en donde tenemos más estadística de transmisión sexual. Sin embargo, esto no quiere decir que en edades menores, sobre todo cuando hay lamentablemente abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, muchas veces se llegan a diagnosticar los abusos por la presencia de infecciones de transmisión sexual que obviamente ya dan el diagnóstico del abuso. Y en personas de más de los 35 años se da menos porque muchas veces la gente como que ya se pegó los costalazos, ya se quiere como ver más tranquilo y se trata de conservar con las menos parejas posibles y si bien con una sola pareja porque ya tuvo las experiencias anteriores. Sin embargo, a toda edad, incluso en adultos mayores o personas postradas, podemos encontrar infecciones de transmisión sexual porque también son objeto de abusos sexuales las personas que muchas veces deberían solamente obtener el cuidado de sus cuidadores o de personas alrededor de sus familiares. Y esto también es una situación que nos alerta mucho tener que encontrar personas que padecen alguna enfermedad tan postrado o son adultos mayores o pacientes con problemas de salud mental que son abusados y que también portan infecciones porque lamentablemente hay personas que los agreden y los vulneran de esta manera tan tremenda. Sí, tremenda esa situación, doctora. Y la otra pregunta es, me dicen, si hay para la prevención medicamentos. Sí, muy importante la pregunta. No en todas, porque no en todas las infecciones de transmisión sexual vamos a tener medicamentos para prevenir. Por ejemplo, si una persona tiene un herpes y está tomando el medicamento a ciclovir o a la ciclovir y tiene lesiones activas, lo va a transmitir, aunque la otra persona se tome el antiviral porque va a tener contacto con las lesiones. En el caso del VIH, hoy en día está el PrEP y el PREM. Son tratamientos destinados con antirretroviral que son gratuitos o de muy bajo costo disponibles ya en Chile para aquellas personas que desean o son conscientes de tener una sexualidad abierta con varios compañeros sexuales y que a pesar de que utilizan preservativo desean tener la posibilidad de cuidarse y evitar, si tienen contacto con el virus, poder desarrollar la patología o la infección de VIH. También lo pueden tomar aquellas personas que tienen una pareja que es VIH positiva y que son sus parejas y que la esposa, el esposo, el novio, el pololo y entonces pueden llevar una relación de pareja con una sexualidad que no tenga todas las limitaciones porque están tomando un preventivo para evitar la transmisibilidad del virus y volverse seropositivos. Y esto hoy en día ya es una política pública en muchos países y afortunadamente Chile ya ha comenzado a tener esta política pública. En todos los hospitales donde están, regionales, donde tenemos la atención de las unidades de transmisión sexual, ya hay cierta disponibilidad e incluso es una terapia que es bastante económica, estamos hablando de que ronda entre 10 y 15 mil pesos por si alguien desea adquirir este tipo de terapias en farmacias de todo, aparentemente de todo el país, por lo que nos han comentado los colegas que están llevando a cabo estos programas. Por ejemplo, las verrugas, el monusco contagioso, las lesiones herpéticas, a pesar de que utiliza el preservativo como preventivo para transmitir, al estar por fuera del espacio del preservativo, se van a transmitir entre el pubis, los testículos, la zona perianal y toda la vulva en el caso de la mujer, porque recordemos que el preservativo solamente está protegiendo entre la base del pene y el resto de todo el órgano masculino y el resto de la vagina de la mujer hacia afuera en la vulva no estaría protegida ni tampoco el resto de la piel de sus genitales alrededor. Bueno, doctora, a ver si en un minuto prácticamente que nos queda, ¿cuál sería su consejo respecto a este importante tema que hemos tratado? Hay muchas preguntas, así que las vamos a dejar invitadas para otra ocasión para volver a abordar este tema que hemos tocado en esta noche, doctora Lía Muñoz. Yo les recomiendo cultivar la relación de pareja en caso de que queremos tener una vida amplia con varias parejas sexuales, el utilizar las terapias PREMP, que son preventivas o PREP, que es la preexposición al VIH, el uso del preservativo y el realizarme regularmente exámenes de detección en donde esté todo el panel de exámenes de transmisión sexual es una recomendación importante. entender que asociar a licor, drogas, en donde la persona no pueda contar con su sano juicio para tener las relaciones, son situaciones riesgosas en donde podemos tener una transmisibilidad sexual. Si ocurrió una agresión sexual, consultar y siempre ir a hacernos chequeo o ante un síntoma consultar con el médico. Efectivamente. Bueno, le vamos a agradecer enormemente a la doctora Lía Muñoz, esta destacada profesional de la salud con amplia experiencia en el campo de la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual que forma parte del equipo de profesionales que tiene la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente, pensada en ti y al alcance de todas las personas. Muchas gracias, doctora, por esta amplia información. Esperamos, como le decíamos, poder seguir con muchas preguntas y respondiendo a ver si la gente ahí queda totalmente informada. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Este es un gran tema, es un tema muy potente y les agradezco mucho que podamos transmitir esto para que ayudemos a muchos jóvenes y a muchas personas a tener una sexualidad que no tenga consecuencias de enfermedad. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.